En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. El Ministerio de Salud al Servicio de la Dictadura confirmó 537 casos de dengue y 655 casos sospechosos en la última semana en Nicaragua, lo que evidencia la imparable propagación de la enfermedad. En la semana del 9 al 15 de octubre, el MinSA registró un aumento de 13% en los casos positivos y del 30% en los casos sospechosos respecto a la semana anterior. La nicaragüense Tatiana Paguaga Maldonado, oriunda de la ciudad de Ocotal, Nueva Segovia, fue asesinada el pasado viernes 13 de octubre en la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio, por su pareja Holman David Pérez, reportó la organización Texas Nicaraguan Community. Indicó que Pérez, después de haber cometido el crimen en el apartamento donde vivían, decidió suicidarse, aunque hasta el momento se desconocen las circunstancias en las que sucedieron los hechos. La organización Texas Nicaraguan Community informó que 116 migrantes nicaragüenses han muerto en Estados Unidos o en la ruta hacia ese país, así lo publicó en su página de Facebook. Los infartos y los accidentes de tránsito se convirtieron en la causa principal de muerte de nicaragüenses en ese país, detalla un gráfico que resulta del monitoreo que hace la organización humanitaria. Autoridades penitenciarias de la dictadura niegan medicinas a la secuestrada política Evelyn Guillén Zapata, lo cual pone en peligro su vida, según denunció a través de un comunicado el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos Grecs. De acuerdo a la organización, Guillén se encuentra grave en estado de salud debido a la falta de sus medicinas. Y en el ámbito internacional, el primer ministro Benjamín Netanyahu convocó este domingo al Gabinete de Emergencia de Israel y dijo que la unidad nacional mostrada ha enviado un mensaje dentro y fuera del país mientras se prepara para demoler a Hamas, según señaló en Gaza. La reunión celebrada en el cuartel general militar de Tel Aviv ha comenzado con un minuto de silencio de los ministros en memoria de los 1.400 israelíes muertos en la guerra con Hamas. Además, la misión de paz de la ONU de Líbano anunció que está tratando de verificar la procedencia del cohete que impactó en su cuartel general. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias, José, por tu resumen. En Gaza, la situación no es nada alentadora. Ninguna guerra es buena y nosotros tenemos que repudiar la guerra y los efectos de la guerra. ¿Por qué? Siempre hay personas inocentes muriendo por criminales como estos terroristas de Hamas que han encendido la mecha después del ataque del sábado, de la semana pasada. Ahí no nos perdamos. Las consecuencias son estas. Y no estoy justificando la matanza de inocentes, pero el origen es este y lo voy a repetir las veces que sea necesario porque hay gente que ahora, como lo dijo extraordinariamente en la entrevista que nos brindó para Enfoques, el profesor Evan Ellis. Dentro de muy poco tiempo, porque la mente de la gente, la memoria de la gente es demasiado, con tanto acontecimiento ocurriendo, la mente de la gente es demasiado frágil y se le olvida que en un solo campamento de jóvenes bailando en un festival en Israel, en el sur de Israel, murieron 260 personas ahí mismo. Entonces decía el doctor Ellis, dentro de muy poco tiempo se le va a olvidar que hay más de mil muertos producto del ataque primero de Hamas a Israel y entonces todo el mundo se va a centrar en los efectos que está teniendo la reacción de Israel en la franja de Gaza y entonces Israel va a ser el malo. Es lo que comienza a ocurrir ya en relación a qué es lo que sale de las noticias. Por ejemplo, la Voz de América dice que en Gaza, en la franja de Gaza, comienza a faltar el agua y hay más de 600 mil, más de 600 mil personas refugiadas o desplazadas, mejor dicho, de ese lugar por la alerta que emitió Israel indicándole que tenían que evacuar a los civiles la zona porque iban a entrar con toda la fuerza. Veamos una nota así de la Voz de América. 600 mil personas han sido desplazadas en Gaza y se encuentran en el sur, muchas ubicadas en 100 refugios designados por la ONU y otras en bodegas de almacenamiento. Según este organismo, pocos de los últimos recursos circularon en seis camiones con combustible que ya estaban en Gaza y enfatizaron que nada nuevo ha ingresado a este enclave. No han llegado suministros a Gaza desde el 7 de octubre, ni combustible, ni alimentos, ni agua, ni ningún otro tipo de asistencia. Ya suman 14 empleados de la ONU muertos, muchos de estos profesores. El jefe de la Agencia de Coordinación de Ayuda Humanitaria se dirige al Cairo para negociar la apertura de un corredor humanitario. Necesitamos acceso a la ayuda. Estamos en extensas conversaciones con israelíes, egipcios y otros, con la enorme ayuda del secretario de Estado, Anthony Blinken, en sus viajes por la región. Espero escuchar buenas noticias sobre la llegada de ayuda a Gaza a través de Rafá, uno de los puntos fronterizos. La ONU ha anticipado que para este martes ya no habrá agua para beber en Gaza. Esperamos que ya no quede agua este martes a más tardar. Hemos escuchado informes de que Israel abrió la conexión de agua a Gaza, pero nuestro personal informa que el agua no fluye. Y lo que necesitamos es que se vuelva a abrir el agua para que se puedan llenar todos los pozos, al menos en el sur de Gaza. Y eso debe suceder de inmediato. El Consejo de Seguridad se reunirá esta noche para discutir posibles resoluciones ante el conflicto de Israel y Hamas. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Y, solamente para que ustedes vean, el recuento de cuántas naciones perdieron ciudadanos en el ataque inicial, porque, vuelvo y repito, acá ahora estamos viendo las consecuencias de lo primero. Si jamás no ha atacado a Israel, no estaremos viendo esto. Pero veamos el recuento que hizo Infobae. ¿Cuántas naciones perdieron ciudadanos? Hay 41 extranjeros que murieron. Vamos a ver. Ustedes ven. Extranjeros asesinados y desaparecidos en el ataque terrorista de Hamas. Ustedes ven todas las naciones. Austriacos, argentinos, australianos, bielorrusos, brasileños, canadienses, chilenos, chinos, colombianos, gente de Eritrea, Estonia, Francia, Alemania, Hungría, de Panamá, de Nepal, de Moldavia, de Paraguay, de Perú, de Filipinas, de Polonia, de Portugal, de Rumania, de Rusia, de Sudáfrica, de España, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Turquía, Reino Unido, Ucrania, Estados Unidos, y Urquivistán. Ahí están 41 personas que nada tenían que ver con el asunto en el ataque primero del sábado pasado. Y esto sigue generando también alguna controversia en algunas reacciones. La de Petro ha sido la más escandalosa, creo yo, por los rebotes que está teniendo. Lior Hayek, que forma parte del gobierno de Israel, indicó lo siguiente, porque se están dando pasos a partir de que Petro comparó a los judíos con los nazis. Dios mío, increíble, ¿no? Pero veamos, lo que pasa es que Petro no puede con su ADN. Usted puede con su ADN, es difícil, ¿no? Tu ADN te dice lo que sos y te obliga a vomitar lo que sos. Vas a poder disimularla, puedes hacerte el dundo o hacerte el democrático o el respetuoso de los derechos humanos. Pero se te va a salir la simpatía por quienes son tus pares. Y no nos olvidemos, por favor, y me disculpanos que son colombianos y que simpatizan con Petro. Creo que en este programa no hay muchos que simpatizan con Petro, pero más de algunos puede ser, ¿no? Y le pido disculpas. Pero no olvidemos que Petro ¿dónde fue formado Petro? ¿Qué fue Petro? Guerrillero que mató a más de uno, seguro. Ah, pero es que la guerra, sí, estamos claros, pero disparó y mató a más de uno. Estoy seguro de eso y eso no no es un asunto que se me ocurre a mí ni que estoy inventando. No, Petro fue guerrillero y simpatiza con las balas, con los morteros, con las bombas y demás. Bueno, entonces, esta declaración de Petro sigue teniendo consecuencias. Veamos lo que dijo el funcionario del gobierno israelí en su cuenta de X. Por instrucción del ministro de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, el subdirector general para América Latina en la Cancillería israelí, embajador Jonathan Pellet, convocó a la embajadora de Colombia en Israel Margarita Monjarrés para una conversación de reprimenda tras las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente de Colombia Gustavo Petro contra el Estado de Israel durante la última semana. En la reunión se dejó en claro a la embajadora que sus declaraciones fueron recibidas en Israel con asombro ante el salvaje ataque terrorista de los terroristas de Hamas que asesinaron a más de 1.300 israelíes y secuestraron a más de 150 personas. Israel condena las declaraciones del presidente que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas de Hamas avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia. En respuesta como primera medida Israel decidió detener la exportación de seguridad a Colombia es decir no les vende nada más en materia de seguridad. Petro ofendido por esta acción que es legítima de un es que poner a los judíos a la altura de los nazis y el holocausto Dios mío es una cosa que tenés que ser muy fanático de verdad y muy ciego pero hay fanáticos y ciegos como Petro sí señor entonces Petro hoy dijo en su cuenta de X lo siguiente en relación a este tema si hay que suspender relaciones exteriores con Israel las suspendemos no apoyamos genocidios a lo de lo de Hamas contra Israel no es un genocidio fue un ataque así que tuvo sus consecuencias no 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 ok al presidente de Colombia no se le insulta Ortega lo insultó le dijo payaso basura traidor agente del imperio y no se insultó Petro ah pero se insulta con los israelitas ah muy bien convoco a América Latina una una corredera de América Latina seguramente a una solidaridad real con Colombia y si no es capaz será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la gran guerra del Chaco ni los Jair Klein ni los Raifal e Itam podrán decir cuál es la historia de la paz de Colombia desataron la masacre y el genocidio en Colombia del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y del mundo Colombia como nos enseñó Bolívar Iñarino es un pueblo independiente soberano y justo algún día el ejército y el gobierno de Israel nos pedirán perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra desatando el genocidio me abrazaré con ellos y ellas y lloraré por el homicidio de Auchis y de Gaza y por el Auchis colombiano Hitler será derrotado en bien de la humanidad su democracia la paz y la libertad de Colombia y cita el comunicado de Leor Geat el funcionario israelí que dice pues que se han que han llamado a la embajadora de Colombia en Israel y que han suspendido la venta de equipos de seguridad que ofendido Petro no ofendido Petro Ortega le dice que es basura que es basura y que es agente del imperio y que es un traidor ay no se ofendió lo dejó pasar ay es que se cortó que son camaradas al final no se esconde eso no se puede esconder no se puede esconder y Petro muestra completamente que su ADN es poderosísimo no puede con él se le sale por los poros no puede controlar su apoyo no a Palestina no al pueblo palestina a los terroristas de jamás que son los que ha provocado esto y de nuevo es el juego bandido no abrazo la causa palestina sin condenar el ataque criminal del sábado de la semana pasada así son de hipócritas de tartufos y de criminales también estos guerrilleros y guerrilleros que han alcanzado el poder por desgracia en diferentes partes de nuestra América Latina recuerda que el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo están en la 105-00 West Flagler ahí está Sweetwater Dental Clinic el mejor consultorio para que su dentadura esté siempre sana esté siempre saludable esté siempre limpia y usted la pueda mostrar plena y orgullosamente 305-223-7766 es el teléfono de Sweetwater Dental Clinic llame haga su cita y lo estarán esperando para atenderlo como usted se lo merece y con esto del ADN no se puede perder tampoco bueno es impresionante y esto hay que ponerle ojo hay que ponerle ojo porque y esto yo sé que hay mucha gente que siente que en el balance yo me hago del lado de Israel si me hago del lado de Israel y no tengo ningún problema en decirlo porque me parece a mí que a los terroristas de jamás a los palestinos terroristas de jamás no se les puede contemplar ni se les puede andar chinchineando ni voy a andar yo tratando de hacer un equilibrio viendo la barbarie que fue la que inició esto ok listo dicho esto en el mundo los que simpatizan con Palestina en Estados Unidos en Europa en otras latitudes del mundo han tenido como resultado incluso manifestaciones en las calles a los que tienen derecho lo que me sorprende es que la cantidad de gente que está en esto es peligrosa y no todos los que están ahí son gente que está pensando en atentar contra la humanidad ni cometer actos de terrorismo pero más de uno de ellos piensa en eso y piensa en cómo desquitarse y piensa en cómo atacar a gente que nada tiene que ver con el conflicto entonces se dan manifestaciones aquí y allá en Europa y ahí aparecen las banderas aquí está la del frente sandinista aquí en Estados Unidos vean esto vean esto vean esto que más de uno está pensando en cómo desquitarse en cómo proceder hacerle pagar a Israel lo que está haciendo en la franja de Gaza ninguno de ellos piensa en la matancina que armaron los terroristas de jamás el sábado de la semana pasada así anda la cosa así anda la cosa y así de de volteado esté el mundo lamento muchísimo a los que simpatizan con la causa palestina yo no tengo nada en contra de la causa palestina la causa real pero si estoy en contra de los terroristas y estoy en contra de ese lenguaje enrevesado por medio del cual quieren justificar y defender algo que no se puede defender vuelvo al origen estamos en lo que estamos hoy por el ataque del sábado de la semana pasada hay que darle me gusta al café con vos está dice doña Dickel que los ve los ve tímidos que vienen del fin de semana y que parece que están un tanto están un tanto lentos por los me gusta y que a ella le gustaría verlos acelerar un poquito más el proceso de darle me gusta y ubicarnos siempre a nosotros entre los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales vamos a Nicaragua el petusto criminal Ortega el pervertido del Carmen salió de su sarcófago a un acto en el que no dijo doña Dickel una sola palabra sobre este conflicto en Medio Oriente ni una palabra ni una ni una Petro se ha pegado una enredada que se la acabamos de ver por donde va el cuento ya Maduro va diciendo que Jesús Jesús palestino primer antiimperialista crucificado por la oligarquía y que resucitó con espíritu palestino una cosa de esas burradas que son para colgarlas en un cuadro y decir las estupideces del siglo del siglo XXI Ortega salió de su sarcófago no para hablar de este conflicto no quiso enredarse mucho parece porque prefiere mantenerse con aquel comunicado civilino en el que terminó diciendo que abraza la causa palestina sin condenar el ataque porque esto es lo que hacen todos todos hacen lo mismo hablan de palestina como la la víctima y no se acuerdan que Israel perdió a 1300 personas después del ataque del sábado pasado son igualitos igualitos y lo que decía el doctor Ellis dentro de poco vamos a estar hablando de lo que está pasando nada más en la franja de Gaza sin pensar en los muertos de Israel en el anuncio del ataque y es probablemente lo que va a ir pasando en los siguientes días bueno salió el Betusto el 13 de octubre a entregar los buses que a través de un acuerdo hasta ahora porque se va a conocer en algún momento el detalle quíralo o no un acuerdo con China para un business con una empresa china 250 autobuses llegaron a Managua entonces llegó el Betusto yo me quedo sorprendido de verdad de lo cara de tubo que es Ortega o sea este tipo tiene cara de concreto hidráulico es impresionante el descaro que tiene apareció y para decirle gracias a sus benefactores por el negocio que están armando con Payito con Laureano y con sus vástagos y algunos de ustedes está ferros el Fidel Moreno el Amaru Ramírez el Iván Acosta todo esto que son una manada de serviles vergonzantes entonces después para decirle gracias a sus benefactores habló un poco de historia y aquí dijo que Taiwán no es un país sino que es una provincia de China popular que nunca ha sido un estado sino una simple provincia y que eso ha sido reconocido no solamente por él sino por Naciones Unidas pero a esa provincia que reconocía como estado hasta diciembre del 2021 la agarroteó al revés y al derecho le sacó el provecho todo el provecho posible incluso el tal embajador de China Taiwán que andaba como bolero de tarro que lo andaban cuando todo el mundo le dio la espalda y andaba el taiwanés como bolero de tarro lo andaban de un lado para otro ese después se volvió nicaragüense porque Ortega le mejor quédese aquí porque si vuelve ya lo van a agarrar le van a agarrar con usted quédese aquí nosotros le regalamos la nacionalidad nicaragüense pero vean como este descarado este concreto hidráulico habla minimizando el estado que le sirvió como gran insignia en el momento en el que nadie le daba la cara ni le daba la mano después de la masacre iniciada por él y por su trepadora y viviana mujer después de abril del 2018 veamos cuando llegamos al gobierno con el triunfo de la revolución quienes estaban aquí como representante de China era una provincia de China Taiwán Taiwán es una provincia de China Taiwán no es una república no es un estado es simplemente una provincia de China y eso está así reconocido a nivel global aprobado en Naciones Unidas después este criminal lavador de dinero y violador de niñas y de mujeres dice que los 20 patri entre comillas fueron los que cuando ellos salen salen solamente en apariencia del poder porque siempre lo estuvieron ejerciendo desde arriba y desde abajo jocoteándonos la vida a todos los nicaragüenses después del 90 dice que Doña Violeta restablece los vendepatrias y los capitalistas y bueno ya saben ustedes toda esa verborrea que tiene que ver con su resentimiento social de Ortega fueron los que restablecieron las relaciones con Taiwán pero que él al volver al poder en el 2007 le abrazó a sus antiguos camañecas de China continental pero no le conviene decir está rodeado de transportistas que mayantas de las parles Vallejo y todas estas todos estos revoltosos que generaban la mayor cantidad de zozobra e inestabilidad en el país en los años 90 cuando Ortega gobernaba desde abajo no le conviene decir que ok fue doña Violeta la que restablece alemán lo sigue Bolaños lo sigue él también lo sigue por 15 años y le saca millones y millones incluso hasta ahora sigue Ortega con hay todavía remanentes doña y amigos remanentes de la cooperación taiwanesa que Ortega sigue ejecutando de esa provincia que dice que es la isla de Taiwán eso no lo dice ¿por qué? porque maneja distorsiona el discurso que se tira a su manera escuchemos nosotros abrimos relaciones con la república popular china lógicamente después del triunfo de la revolución y luego sí bueno vino el gobierno de los ricos de los capitalistas de los vendepatres y estos cortaron relaciones con la república popular china y restablecieron relaciones con la provincia de Taiwán luego retomamos el gobierno y lógicamente pues establecimos relaciones formales con la república popular china digo relaciones formales porque desde el punto de vista político ideológico siempre mantuvimos relaciones con el partido comunista chino con la república popular china en los periodos en que estuvimos fuera del gobierno y ese es Ortega en su esencia un traidor no he podido leerles porque pues quizás un día de estos lo voy a hacer la prensa publicó doña de que pasó con los que quemó Ortega en su declaración de 1967 Ortega es un traidor esto que hace con china es su esencia es un traidor ese ese es de los que si está si le conviene darte la mano te la da un degenerado te la da y después te pega la puñalada o te hace la guatusa como decimos en el buen nica y se va con el otro que era supuestamente su enemigo o el que guardaba la relación o que no es enemigo por el caso de china comunista nunca ha sido enemigo pero nicaragua no ha ganado y esto de los buses lo ponen como la gran cosa que que y además es un negocio de ellos de la familia ortega murillo de sus testaferros este negocio de los buses no es un negocio con el estado es un negocio de ellos como suelen sacarle el mejor provecho a toda la entidad del estado a su favor juegan con los dados cargados entonces esto lo digo para que los sapos entiendan si a china a taiwán que le dio millones por 15 años hizo esto y ahora viene a decir que nunca era una provincia nunca ha sido estado degenerado y por qué no le dijiste eso cuando le estabas pidiendo reales por qué no dijiste eso cuando firmabas los convenios para que siguieran financiándote cuando estaba el covid-19 y llegaba el baboso este que se hizo nicaragüense este embajador de taiwán por qué no dijiste eso a la provincia porque sos un traidor es que es un traidor en esencia por eso a los sapos a los enutrios vean que entendieran lo que pasa es que el cerebro lo tienen atrofiado algunos no entienden van a morir abrazados de manera estúpida a ortega a su discurso embustero a su discurso tartufo mentiroso dígame doña dígame sí y vamos a ya vamos a a poner esta parte de de la respuesta de de taiwán pero en medio de esa perorata canzona vean ustedes cómo le ayuda a esa cínica pierde la memoria no sabe cuándo fue que restableció las relaciones con china comunista y cuando ya recupera la memoria habla de manera descarada del nepotismo de cómo sus vástagos son los que andan con sus empleados con sus achichincles firmando los convenios con los chinos tenemos exactamente el 10 de diciembre del del 2021 formalizamos las relaciones establecimos las relaciones o sea se firmaron estas relaciones allá en 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 andaba laureano y nuestro hermano Iván Acosta andaba Payo también entonces y allá Iván y laureano firmaron la apertura de relaciones es decir pierde la memoria cuando fue que restablecimos relaciones con los hermanos chinos que son los únicos que hemos tenido como amigos no esta provincia que nunca ha sido estado y que le saqué millones y millones y que la agarrote a mi manera ah y andaba laureano y andaba Payo que lindo o sea la familia que hace alarde el nepotismo que viola las leyes y la constitución de Nicaragua le vale un pito Ortega lo que dice la ley y el dice sus hijos el emperador mandó a su hijo o a sus hijos con sus achichincles a firmar convenios que ponen al país en un entredicho porque no se sabe que la ruta de la sea todo eso lo ha firmado laureano eso es completamente ilegal completamente ilegal lo que pasa es que les repito una vez más nosotros vamos viendo normal cosas que son absolutamente fuera de la ley Ortega no es un emperador que puede nombrar a su hijo y decir mi hijo firme en nombre de Nicaragua ¿por qué? o sea pero más allá de eso o antes que eso Ortega no es autoridad de Nicaragua Ortega usurpa el poder ocupa el poder por la fuerza y todo lo que firma está en cuestión y si a eso le suma que pone a su hijo como que fuera un emperador y pone un príncipe ahora el príncipe firma en nombre de la gran monarquía nicaragüense y si uno pone a la laburiano entonces pone a payo y si no pone a payo pone a la camila y si no pone a la camila pone a juancoca y si no pone a juancoca pone a moris y si no la luciana y si no daniel el mundo y si no tino o sea el emperador delega en sus vástagos del imperio a sus príncipes y princesas el firmar un documento en nombre del estado de Nicaragua y ven al mitocóndrico Moncada que supuestamente es el canciller de esa dictadura lo ponen como un lado hacete un lado a ver enano hacete un lado lo voy a hacer yo mi papa dice que lo haga yo su majestad dice que sea usted adelante su alteza firme en nombre de la familia una cosa horrible pero de nuevo es monstruosamente inconstitucional ilegal absoluto o sea esto más allá de nuevo de lo repudiable que es es ilegal en todos los sentidos y él hace alarde dice andaba Laureano dice andaba Payo y Iván que es el cargamaleta el que le anda corregando el portafolio a Laureano llegó a hacer acuerpar el hecho la cosa completamente completa y totalmente fuera de lo que dice la ley y en esta última parte para no atormentarlos tanto con el Betusto aquí les recuerda a todos esos revoltosos que están ahí esperando su bus que ellos eran los que mantenían al país para los que dicen que allá en los 90 sobre todo los muchachos que no vivieron eso o que estaban tiernitos y que los agarran y los manipulan de manera vulgar ahí les dice ustedes eran los que luchaban por la revolución en las calles y no era con florcitas ni era con banderitas nada más no era con barricadas era con balas era con armas matando hasta mismos policías andinistas a un álvares pregúntenle quien lo mató uno de los parrales Vallejo quien lo mató uno de los parrales Vallejo por supuesto vean aquí donde les recuerda a los revoltosos transportistas que ellos eran los que estaban al frente de las grandes azonadas del país con las empresas de los transportistas porque querían arrebatar a los transportistas sus derechos adquiridos fueron batallas en las calles lo recuerdo muy bien como ustedes supieron defender los derechos del pueblo los derechos de los transportistas ustedes supieron defender los derechos de los transportistas ustedes supieron obedecer mis órdenes como caudillo criminal que los mandaba a ustedes punto eso es lo que les quiere decir eso es lo que les quiere decir o sea dibuja ustedes defendieron los derechos los derechos de la revolución todo eso es cuento todo eso es onanismo verbal Ortega onanismo puro él está diciendo gracias por gracias por desestabilizar a los gobiernos por levantar barricadas por matar policías por enfrentarse con los estudiantes por hacerme caso en mis órdenes de no generarle la paz en ningún momento a esos gobiernos si no eran los transportistas eran los médicos si no eran los médicos eran los estudiantes si no eran los estudiantes y así iba y así iba si no era este el otro y lo dice claramente batallas en las calles de nuevo y no eran con banderitas ni con florcitas que reclamaban eran con morteros con pistolas con acas que tenían ellos mismos embuzonadas y cuando salían a pelear en las calles como estaban recibiendo lacrimógenas del otro lado pues salían los disparos salían las las municiones que tenían guardadas salían a relucir de nuevo pregunten a Saúl Álvarez quien los mató pregúntenle su familia quien fue no estoy inventando esa es parte de la historia y entonces estas palabras de Ortega minimizando a Taiwán a quien garroteó de nuevo por 15 años y un poco más todavía sigue todavía sigue utilizando aquí tengo un dato de confidencial que lo estaba leyendo para que ustedes vean y escuchen por favor pese a la ruptura con Taiwán dice esta nota de confidencial la dictadura orteguista continúa ejecutando donaciones remanentes de la isla en mayo de 2023 confidencial publicó que año y medio después de que Ortega expulsó a Taiwán su más generoso donante todavía sigue ejecutando 68,3 millones de córdobas remanentes de los fondos otorgados por la pequeña isla asiática para apoyar al presupuesto nicaragüense ¿qué le parece señor Dick? es tan descarado este tipo pero tan descarado él y todos esos aláteres que tiene al lado que repiten mentiras embustes trampas siguen ocupando fondos del remanente de lo que quedó de Taiwán les robaron la embajada bueno saben ustedes el resto de barbaridades ¿no? Taiwán no se quedó no se quedó con el golpe en expediente público está la reacción de Taiwán que dice que Ortega es un dictador oportunista un comunicado que se emitió desde Taiwán indica que el gobierno de la de la isla calificó Ortega de oportunista de dictador oportunista vamos a ver aquí estoy nadie que lo tiene eso es eso es lo que Taiwán publicó pero expediente público tiene también la reacción de el gobierno de Taiwán a través de un comunicado vamos a ver si lo tengo por aquí yo también bueno voy a leerlo por acá para mientras lo va ubicando también porque como les digo se trata de la reacción de Taiwán a esta a este caradura de Ortega estoy buscando por acá bueno estoy buscando por acá el el comunicado denme un segundito por favor quiero leerlo en textual el comunicado de China Taiwán dice lo siguiente aquí está dice lo siguiente el comunicado estoy traduciendo por acá dice el dictador nicaragüense Daniel Ortega hablando en el evento es un comunicado oficial expresó una fuerte protesta y una severa condena del ministerio de relaciones exteriores al afirmar falsamente que Taiwán es una provincia de China y que las Naciones Unidas han determinado que Taiwán no es un país desde que Ortega regresó al poder en enero del 2007 sobre la base de una buena voluntad del pueblo y la filosofía de ayudar al desarrollo de países amigos hemos continuado ofreciendo el programa de cooperación de Nepal hasta la terminación de las relaciones diplomáticas entre los dos países después de la suspensión de relaciones diplomáticas entre Taiwán y Nicaragua los Ortega dirigieron perdón debo de nuevo desde que Ortega regresó al poder en el 2007 sobre la base de la buena voluntad y la filosofía de ayudar al desarrollo de países amigos hemos continuado ofreciendo el programa de cooperación con Nicaragua hasta la terminación de las relaciones diplomáticas entre las dos naciones después de la suspensión de las relaciones diplomáticas entre Taiwán y Nicaragua los Ortega se dirigieron a China para mover la cola y suplicar clemencia y luego siguieron repetidamente abiertamente la oposición de China autoritaria manipularon con una falacia del llamado principio de una sola China en varias ocasiones y se convirtieron en cómplices de la destrucción de la democracia por parte de China en América Central y la expansión de la influencia de China en la región las palabras y los hechos desordenados antes mencionados demuestran que los Ortega son sólo oportunistas que buscan el poder propio y sus diversas manifestaciones son vergonzosas y también hacen que la comunidad internacional se sienta triste por el buen pueblo nicaragüense que vive bajo el régimen de Ortega el ministerio de relaciones exteriores de China Taiwán reitera solemnemente que la república de Taiwán es un estado soberano e independiente y que la república popular china no está subordinada entre sí y que la república popular china no ha gobernado Taiwán ni un solo día Taiwán es un faro del campo democrático y el gobierno y el pueblo de la república de Taiwán se comprometen a unirse para proteger la soberanía nacional y al mismo tiempo continuar fortaleciendo la cooperación con los países del campo democrático para frenar la expansión del autoritarismo es lo que dice la nota en la reacción de Taiwán a el caradura el cara de concreto hidráulico de Daniel Ortega que como les digo se aprovechó como dicen dictador oportunista y vergonzoso así le llaman los taiwaneses a Ortega después de esta de este de este de que este caradura dijera de que se trata de una provincia y que bueno pues que ellos no lo han nunca lo han reconocido como tal y que bueno increíble no aquí vean ustedes el nivel de servilismo estos buses que acaban de llegar de en el negocio que ya los Ortega murió han llevado con los taiwaneses lo tienen también con los rusos ahora van con los digo con los chinos con los chinos comunistas ahora y con ellos Rusia ya tienen el negocio con los rusos los rusos y los buses y con China comunista también ya comenzaron el tema de los buses vean como les ponen adelante ahí adelante de los buses dicen Daniel y Rosario que horrible no que una es una cosa vomitiva esto es vomitivo lo que hacen impresionante como el nivel de servilismo de sumisión y de los genuflexos que son todos estos tipos que los adulan es una cosa impresionante y para cerrar este tema vean ustedes ya le dieron un toque a uno un toquecito en las calles del país ahí está ahí están tocaditos para que vean pues ya los revoltosos transportistas ya le dieron un toque si señor así de descarado es el asunto si usted reside en la Florida y está a punto de cumplir 65 años le agradecemos a las hermanas Iesca siempre que confían en nosotros confían en nosotros en este programa en el alcance que tienen aquí está Carla Iesca es la agenta de seguros independiente usted está acá en la Florida y acaba de cumplir 65 años va a cumplir 65 años y le gustaría cambiar su seguro o su plan de seguro Medicare o si está recién llegado acá usted ha venido acá y necesita un seguro de Obamacare contáctela ahí tiene el teléfono de Carla Iesca su agente de seguros independiente 305-972-4775 acuérdese que a partir de noviembre comienza la inscripción para los seguros y ella Carla es un agente profesional de seguros en salud y le podrá asesorar y ofrecerle un abanico de opciones y de posibilidades para que elija la mejor la que usted necesite y que se adecue a sus necesidades llame hoy mismo a Carla Iesca y que sea ella quien le ayude a obtener su mejor seguro médico tanto de Medicare como de Obamacare si señor bien un señor ah no antes de hablar de Monseñor Báez señalí que seis sacerdotes de tres diferentes diócesis que estaban secuestrados entre el que fueron secuestrados entre el primero y nueve de octubre por la guardia sandinista y otros sacerdotes detenidos efectivamente entre mayo y julio de este año y que estaban en el seminario lo tenían en seminario por cárcel fueron sacados del seminario seminario nacional Nuestra Señora de Fátima y fueron trasladados a El Chipote es decir la información que se tiene es que llegaron los guardias sandinistas y decidieron que tenían que moverlos desde el seminario al Chipote luego que el padre Harvey Padilla después de que el padre Harvey Padilla decidió salir de Nicaragua él estaba en el seminario el padre Harvey y lo tenía también en seminario por cárcel salió del país se enteró la dictadura por diversos medios que ya estaba fuera entonces al final lo que deciden es trasladarlos a todos del seminario al Chipote para evitar más fugas y entonces los seis sacerdotes de nuevo de tres diferentes diócesis secuestrados entre el primero y el nueve de octubre por la guardia y otros que estaban también ya desde mayo y julio secuestrados y que tenían seminario por cárcel fueron trasladados efectivamente por la guardia sandinista al seminario nacional Nuestra Señora de Fátima es lo que se ha conocido durante el fin de semana en esta cruzada satánica que la dictadura no para en contra de la iglesia católica Monseñor Silvio José Báez en su homilía del domingo habló del banquete que está preparado la fiesta y el banquete que está preparado para todos aquellos que hacen de la vida de los demás la convierten en una fiesta siendo humanos que respetan al otro ser humano indicó que a pesar del sufrimiento y de la injusticia todo 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 lo que vivimos acabará en una fiesta porque Dios está abierto a que el hombre que a veces cree que puede vivir sin él puede alejarse de él el hombre como ser humano el ser humano mejor dicho va a voltear hacia él y aunque no lo hiciera todo va a terminar en una fiesta en la que vamos a estar compartiendo con el Señor pero sobre todo sobre todo aquellos que trabajan para que el mundo sea mejor y que no aplastan a los otros en sus derechos todo acabará en una fiesta es verdad que el sufrimiento la injusticia la violencia y la muerte parecen negar esta fiesta de Dios sin embargo la promesa está en pie y Dios se compromete a cumplirla los comensales que participarán de aquella comida podrán decir aquel día dice el profeta aquí está nuestro Dios esperábamos en él y él nos ha salvado de este banquete de esta fiesta final al final de la historia participarán todos aquellos que confíen en Dios y vivan siempre abiertos a su amor participarán de este banquete quienes no se dejen vencer por el desánimo y el miedo quienes no se dejen vencer por el desánimo y el miedo yo estoy dentro de ellos entonces optimista me siento a mí el desánimo y el miedo no me vencen y no es porque yo sea Superman sino porque me levanto todos los días pensando en que Dios nos puede ayudar a cambiar las cosas pero también hay que ayudarle a Dios tenemos que dar paso para eso y ahí está el reto de todos los días desde ahora quienes hagan que la vida sea una fiesta dijo Monseñor estarán disfrutando del banquete final desde ya no van a esperar hasta el final desde ya lo están disfrutando escuchemos desde ahora irán participando del banquete final quienes se esfuercen por hacer que la vida sea una fiesta para todos quienes no hagan llorar ni sufrir a nadie quienes respeten la dignidad y la libertad y la vida de las personas van preparando ya la fiesta final quienes se comprometen a ser desde ahora constructores de una sociedad justa libre participativa pacífica la fiesta se prepara desde ahora y lógicamente que hay quienes quieren dice Monseñor Silvio José Báez que no haya fiesta hay quienes no se ponen eso de la fiesta al final no les gusta mucho y tienen estas personas la mente y el corazón oscurecidos y han convertido en un velatorio en una vela triste la vida de muchas personas escuchemos como hay este tipo de espécimen que no quiere fiesta y que más bien está ansiosa de que a través del poder someter a los otros a su voluntad les suena parecido algo de nuestra realidad incluso hay gente que tiene el corazón y la mente tan oscurecida por sus ambiciones desmedidas de dinero y de poder y que están tan cegados por su crueldad que no solo no aceptan la invitación al banquete sino que arruinan la fiesta de la vida de los demás convierten la convivencia social porque tienen el poder de hacerlo en un triste velorio construido sobre el miedo la mentira la amenaza y la represión violenta la humanidad no vive precisamente ahora un momento de fiesta pensemos en la invasión rusa a Ucrania pensemos en los actos terroristas que ha sufrido el pueblo de Israel y en la represión violenta que todo esto ha desatado no vivimos precisamente en un momento de fiesta en el mundo y muchos de nuestros pueblos no viven tampoco un momento de fiesta sino de tristeza y de desesperación pero habrá fiesta lo que eran o no estos mentes torcidas oscurecidas criminales habrá fiesta es posible cambiar el rumbo de las cosas de esta manera como lo dice Monseñor Silvio José Váez sin embargo hay que afirmarlo con fuerza habrá fiesta es posible cambiar la tristeza en gozo y el miedo en esperanza la invitación de Dios a la fiesta del amor y de la fraternidad a la fiesta de la justicia y de la libertad sigue en pie y Dios nos ayudará a entrar en ella y a celebrar la cuenta va a haber fiesta tenemos que trabajar para ser parte de esta fiesta que Monseñor estaba hablando en su homilía del domingo y ayer terminó la misa que grata sorpresa no encontrarnos con el doctor Guillermo Bell ahí en la iglesia de Santa Ágata lo saludamos y esto son esta es la fotografía del encuentro cuando Monseñor Baez lo ve lo reconoce y le extiende un abrazo cariñoso al doctor Guillermo Bell ex asesor de la Secretaría General General de la OEA que bonito encuentro ser testigo de esto después tuvimos el honor de almorzar con ambos Doña Deikel Andrés Fabián y su servidor almorzamos con ellos compartimos un momento pláticas experiencias acá estamos los cuatro ahí está Andrés Fabián siendo parte de los famosos porque él es famoso también de los famosos y también Doña Deikel estuvo por ahí compartiendo con el doctor Guillermo Bell Monseñor Silvio José Baez y su servidora aquí está Doña Deikel para los que no la conocen todavía aquí está Doña Deikel guapísima elegantísima mi esposa mi esposa sí señor qué bonito encuentro de verdad que sí un gran momento y le agradecemos a ambos haber podido compartir con nosotros un poco por lo menos Doña Deikel me dicen que son seis buses lo que han chocado ya un abrazo al doctor Bell y a Monseñor Silvio José Baez que siempre nos están viendo gracias por ese momento especial son seis ya los buses chocados los chinos en dos días son bravos eso vamos a hacer una pausa comercial amigos televidentes y oyentes antes la familia multiservices de North Miami y de Okichobi los esperan a ustedes para que taxes personales corporativos item number servicios de inmigración envíos de carga puerta a puerta todo esto lo resuelve en un solo lugar en la familia multiservices de North Miami y en la familia multiservices de Okichobi ustedes son bienvenidos y van a ser tratados como lo merecen calidad de primera categoría de esta franquicia que es de las mejores de las más reconocidas que hay acá en los Estados Unidos dele me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta es muy importante les agradecemos a ustedes que estén ahí siendo parte de esta dinámica todos los días y en cada una de nuestras ediciones y a las de Patreon www.patreon.com pleca café con vos ahí encuentra usted el camino para sumarse a la familia de los Patreon y convertirnos a ustedes a nosotros en un programa más autosostenible desde 3 dólares mensuales ustedes se convierten en un aliado nuestro y juntos rompemos el muro de la censura que la dictadura de Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua vamos a la pausa comercial y volvemos con nuestras entrevistas la primera con el ex embajador de Argentina en Israel Mariano Caucino y la segunda parte va a ser con el doctor Carlos Murillo catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad de Costa Rica ya regresamos hola amigo ¿quieres estar informado? suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz el mejor que no hay mañana no hay nada en la misma 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 ¡Gracias!